Si todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G, 63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Los chicos, sonidos, madsenos, madsenos. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteriores? ¡Gracias! 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 Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. ¡Gracias! 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 ¡Voy mamá! 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 Quiere que la tome y la llevara atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Quiere que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Quieres que la tome y la lleve para atraa Uno, dos, tres... Quieres que la tome y la lleve para atraa Quiere que la tome y la lleve para atrās Quiere que la tome y la lleve para atrās Quiere que la tome y It's far to me Papi is up Hachomami esos movimientos Toma, dale, toma, dale No lo pienses, dale duro Clábala, 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 clábala A cho mami esos movimientos pa' arriba A cho mami esos movimientos pa' arriba Clábala, 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 clábala A cho mami esos movimientos pa' arriba Clábala, 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 clábala Clábala, 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 clábala Clábala, clábala, clábala A cho mami esos movimientos pa' arriba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El envidioso, matalo con su éxito! ¡Enciérralo con un sonrisa! ¡Gracias! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay.